Frente a frente, porteros de Cruz Azul en la apertura 2023. Vea nada más, vea nada más. Más disparos a Gudiño, menos goles, mayor efectividad. Jurado de las herencias que todavía alcanzó a negociar, Jaime Ordiales. 73% de efectividad. ¿Qué pasa, John? ¿Por qué? Nada, nada, nada. ¿Qué pasa? ¿Con quién te estás enojando? A ver, Jorge Peta Santa, ¿con quién te quedas tú? ¿Quién tendría que ser el portero de Cruz Azul? Mira, mira que yo desde antes y cuando lo de Corona decía que Jurado ya tenía que ser el portero titular de Cruz Azul. En este momento te digo que Gudiño. Gudiño, tristemente porque yo... ¿Por qué tristemente? Porque yo le veo condiciones a Jurado, el problema ya... Tiene el mismo efecto de Memo Choa cuando estaba en la Ayacción. No, se presiona mucho, se presiona mucho Jurado. Jurado le urge salir de Cruz Azul. Es que no sé si le urge salir de Cruz Azul. Él ya quería salir, quería irse a Juárez. En Juárez no lo dejaron, se quedó. No entiendo por qué yo no conozco un portero o un jugador que prefiere estar en Juárez que en Cruz Azul. Y además ahora tiene la oportunidad de jugar. Yo todavía lo entendería cuando estaba Corona y no tenía minutos. Ahí puedo entender que el jugador pida salir. Pero ahora que tiene la gran oportunidad de jugar, ¿por qué se quiere ir? No, se quería ir antes de arrancar el torneo cuando estaba el Tuca Ferretti. Porque de entrada a él lo mandaron a Cruz Azul. Cuando pasa lo del Veracruz, los derechos los tenía de jurado Televisión Azteca y casi fue... Ya no hay pacto de caballeros, pero en este tema es especial. Pero sí le costó seis millones a Cruz Azul. Sí, sí, pero no le preguntaron. A Sontel fue donde le avisaron. Y de alguna manera u otra la ha tenido difícil porque estaba Chuy Corona y luego Tuca no lo quería. Entonces le dijo, ya no te considero, pero luego finalmente ya no se fue. Yo sé otra versión. Yo entiendo todo eso, yo entiendo todo eso. Pero hoy... Ya pasó. Sí, sí, sí. O sea, lo más complicado ya lo pasó. Y ahora que tiene minutos porque ya había tenido antes. O sea, no es la primera ocasión que el jurado tiene minutos en Cruz Azul. Acuérdate cuando sacaba dos porteros a la banca cada parada jurado. Y en aquel entonces se equivocó y le terminó apostando la titularidad. Y ahora... Se tocó el 7-0. ¿Con quién? Con Aguirre. ¿Rodrigo? No, Aguirre. No se está lesionado. Es que dijiste Rodrigo Aguirre. No, con Lapsus. Con Lapsus. 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 No se preocupe, se las tengo contadas. Sí, sí, síguelas contando. Y la venganza va a ser muy difícil. Ah, tranquilo. Tranquilo. Si está ardido por lo de Guillermo Ochoa, pues considere mejor su ética nada más. Pero ¿por qué? No haga amigos de los que tiene que opinar. No. Se cruza de brazos porque se incomoda. Yo hago los amigos que yo quiera. Perfecto, perfecto. Que tengo muy pocos, por cierto. Eso condiciona su opinión. Que tengo muy pocos. Lamentablemente eso condiciona su opinión. Tengo muy pocos. Pero bueno, ya se cruzó de brazos. Bueno, lo de Diego Aguirre, aquel entonces, de Diego Aguirre. 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 No, Rodrigo. Aguirre. Bueno, Diego Aguirre tiene toda la razón, Jorge Pietrasanta. Que duró 15 minutos. Salían dos porteros a la banca. Jurado era titular. Perdió la oportunidad, jurado, porque cometió errores importantes en aquella época. Pero ahí estás menospreciando lo que dice Jorge Pietrasanta. ¿Por qué? Porque salía con dos porteros, que ese es el dato importante que da Pietrasanta. Yo acabo de decir. Con Corona. No, él se lo arregató. Con Corona. Y Corona le ejercía la presión. Le ejercía la presión a Jurado, entre otras cosas. Pero Jurado tiene el mismo efecto que Guillermo Ochoa. Muchos disparos, muchas atajadas. Muchos goles en contra. ¿Muchas atajadas? En Veracruz. Al contrario, ¿no? En Veracruz. Yo creo que lo que necesitan son atajadas para mantener la titularidad. Si tuviera muchas atajadas, seguiría. Pues ya viste. Tiene bastantes atajadas. No tendríamos esta polémica. No. El problema es que no tiene. ¿Atajadas? Tiene muchas. No tiene atajadas. No necesariamente las de gol. Y por eso, a mi entender, Gudiño tiene que ser el portero titular. Y tiene que dejar a Joaquín Moreno de hacer esa rotación. Los errores que el Azteca le van a costar. ¿De Gudiño cómo lo llamaste? Gudiño. Ah, dijiste Raúl Gudiño. Nada más. ¿Raúl? Gracias. No, no. Yo creo que el jurado le va a cobrar factura a los errores contra el América. Las salidas mal hechas, los despejes. Y yo creo que es un chavo que hemos estado esperando. Yo sí tengo fe en él. Creo que es el prototipo del futbolista fuera de cancha. Terminó la universidad, la escuela. Muchas cosas que creo que son buenas para saber asimilar la presión. Pero hay veces que le dan la oportunidad y no ha podido tomarla. Pues será lo que pasó el sábado. A ver, John, la mayoría, la gran inmensa mayoría de los futbolistas, su desempeño académico no necesariamente tiene que ver con su desempeño profesional. Pero normalmente, muchas veces, una buena preparación académica te ayuda a asimilar momentos de mucha presión. ¿En el caso de jurado? En general. No quisiera decir que jurado no ha cometido errores. Tú decías que el Tuca no lo quería. Yo tengo otra información. Que el Tuca sí lo quería. Le dijo, te voy a dar la oportunidad. Y que él ya se quería ir a Juárez. Que él ya quería irse a Juárez. Le digo, te voy a dar el chance. No, no, no. A mí me dijeron. Él no puede con la presión. Él no puede con la presión. Jurado, se le viene encima la presión. Lo que pasa que fue un portero espantabobos. En Veracruz, 400 atajadas, 5 goles en contra. O sea, el problema no es que ataja. Que debería atajar las que van para goles, en efecto. Y que no haya goles. Gudiño, yo lo recuerdo desde la CONCACAF, Liga de Campeones. Que incluso lo transmití para Centroamérica con el señor Mauricio Imai. Desde ahí mostraba buenas condiciones. Gudiño. No, Raúl Gudiño. Cómo me ha tocado trabajar contigo. Sí, 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 bastante. Bastante. ¿Qué hiciste, hermano? Todos coincidimos. Entonces, para ti tiene que ser Gudiño. Y de los pocos que le tiene cierto cariño. Que me valore. Yo a ti. Amigos, no. No, amigos, no. Amigos, no. Porque te lo he dicho muchas veces, tengo muy pocos. No soy del privilegio. Gudiño tiene que ser el portero. En estos momentos, sí. Aunque soy más fan de jurado, pero creo que es lo que... Yo pocas veces estoy de acuerdo con Pietra, pero sí. Porque mira, en alguna ocasión hasta Pietra me dijo tu amigo, Álvaro. Y los celos de macho son muy malos. Y no, no, le dije no. No, 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 se lo sigo diciendo a tu amigo. Pero esa vez le sacaste los ojos feos. Ah, no, me lo saca seguido, pero no hay problema. Claro. Yo lo quiero. Yo lo amo. Hey, friend, friend, vamos a corto. Vamos a pausar y volvemos con más.